Este va La Fuente, sos de marcación del club. ¿Tajotac? ¿Te lo pronuncié bien? ¿Qué tal, Eduardo? En realidad es Katutaj, que en dialecto huichí hace referencia al pez del dorado, que significa el tigre del vermejo, así que bueno, sí, acá, contento. Me acabo de enterar también por estas cosas que hace 20 años que están trabajando ustedes en esto. Así es, hace 20 años justamente iniciamos con la locura de un muchacho que llegó con una ovalada, y bueno, desde ahí inició todo esto, así que bueno, este año es un año muy importante para nosotros, es muy importante recibir el apoyo, tanto de la Unión como de un medio de comunicación, como es el Diablo Intransigente, y haber recibido la colaboración con lo que es cubrepostes, con lo que es juego de camisetas, que es algo tan importante para todos los clubes del interior, que muchas veces no tenemos acceso, digamos, en la parte económica para facilitar estas cosas. Para nosotros la verdad que es una alegría enorme, es un momento muy especial por los 20 años que cumplimos, por recibir esta ayuda, y bueno, agradecerle en realidad a todas las personas que hicieron posible esto, tanto a vos como a todo lo que es el diario. Así que bueno, la alegría creo que es notable, ¿no? La verdad. Una de las características del club de ustedes es que tienen muchos chicos aborígenes, decían. Así es, nosotros, nuestras infantiles, los chicos son aborígenes, y bueno, tenemos alrededor de 50, 60 niños, que van desde los 4 años hasta los 12, 13 años, y bueno, trabajamos además los días sábados también con un comedor, que es a través del entrenamiento, una vez que finaliza todo, le brindamos desayuno, almuerzo, postre, tratamos de también hacer un laburo social, una contención, así que bueno, estamos orgullosos de eso, es lo que nos da fuerza, digamos, para no abandonar, son 20 años, y en este poco tiempo que, a través de la unión, del apoyo de ustedes, estamos logrando, consiguiendo cosas que no habíamos conseguido nunca antes, así que esperemos seguir por muchos años más, que sigan apoyando al rugby del interior, que la verdad que es mucha la gente que practica este deporte, y que quizás por ahí en otros tiempos estaba muy abandonado, hoy está resurgiendo, gracias a un trabajo encomunado de mucha gente, y bueno, agradecerles, agradecerles porque estos gestos de colaboración y de interiorizarse en las necesidades de los clubes del interior, hace que cobre mucho más valor y que den muchas más ganas para poder seguir trabajando.